El video de hoy está promocionado por TheMike05, un canal que sube mucho contenido sobre FreeFi y que si te gustaría ganarte códigos para diamantes en el juego te invito a que te pases por su canal ya que cuando llegue a la meta de los 500 suscriptores va a estar regalando códigos de diamantes para el juego así que si te hacen falta, si quieres comprarte esa arma que tanto quieres pero que necesitas diamantes para comprártela por favor pasate a ese canal, suscríbete a esos videos y estate al pendiente de esos códigos para que los puedas obtener Sin duda alguna el 2021 comenzó de una muy buena forma con la confirmación de una serie animada muy buena que ya hace muchísimo tiempo que no sabemos nada sobre ella pero que aquí se confirmó Acabo de volver a nacer, acabo de volver a nacer Así como otras 5 series más que han sido confirmadas, otras que han sido rumores pero que están próximos a revelarse la realidad sobre estas series Así que te invito a que te quedes en este video porque te traigo estas 9 series animadas que volverán en 2021 Otras son series que volverán sí pero ya con temporada nueva, otras que van a volver con una película Yo sé que te puede gustar el video así que ya sin más preámbulos comencemos de una buena vez Luego de varios años sin saber nada sobre Bajo Terra Serie que desde hace casi 3 años no se ha renovado para una temporada final Debido al bajo ranking, los fanáticos se han levantado y han hecho lo posible para lograr continuar con este proyecto Seguir con la historia como por ejemplo encontrar a Will Shane, el misterio sobre las demás cavernas, etc Parece que sus esfuerzos han valido la pena Pues este 2021 desde el canal oficial de Disney se han estado mencionando muchísimas cosas acerca de Bajo Terra Y los mismos creadores han dicho que han estado preparando algo especial para los fanáticos de esta serie Esperemos que este verano nos revelen la noticia sobre la temporada final de Bajo Terra Temporada que debe cerrar todos los ciclos y arcos argumentales de la temporada 5 Número 8, Puka temporada 4 Luego de un largo descanso en 2019 parece que Puka está por renovarse por una temporada 4 Puka sigue la historia de la agradable niña Puka Vaya, por eso Puka se llama la serie Que durante los capítulos la veremos siguiendo a Sumado Garu Ayudándole y sacándole de problemas Lo que la hace especial al igual que otras series animadas es su simplicidad Una historia simple pero divertida Esperemos que este 2021 se dé el anuncio al fin de la renovación para una temporada 4 Número 7, Monsters at Work En el canal ya hablé acerca de esta serie Un proyecto muy importante para Disney y para los seguidores de esta franquicia La serie tomará lugar meses después de lo ocurrido en Monster Inc Y de nuevo tendremos como protagonistas a Mike y Sullivan Junto con nuevos y viejos personajes Es esperada por muchos y más por los fanáticos de la saga de las películas de estos monstruos Número 6, Nanatsu no Taisai Maldito por la luz Sé que este no es como tal una serie animada Pero bueno Nanatsu no Taisai se ha convertido en uno de los animes más populares Y se me dice una mención aquí Esta es una película preparada para el verano 2021 Narra una historia completamente nueva Sobre los pecados capitales Por el momento no sabemos si la película saldrá de sol naciente Lo único que sabemos hasta el momento es que será mucho mejor que Apertura del Cielo Número 5, Kit vs Kat Otra de las mejores series que ha existido es sin duda alguna Kit vs Kat Muchos recuerdan esta serie con cariño Porque tenía una historia simple pero muy divertida Con el señor gato haciéndole la vida imposible a Cooper Si no has visto mi video sobre lo que pasó con esta serie Te invito a que vayas a verla Aquí te dejo una tarjeta para que vayas a este video Este año entre la programación de Disney como canal de TV y Disney Plus Kit vs Kat ha estado más activo Además la temporada 3 ya estaba siendo desarrollada Por lo que con estos indicios es muy probable que en este 2021 Terminen la temporada 3 y por fin veamos el desenlace de esta historia Número 4, Tren Infinito temporada 4 Luego de los múltiples problemas que pasó la temporada 3 Desafortunadamente por culpa del bajo ranking que dicha temporada tuvo en HBO Max Los fans firmaron miles de firmas para que se continuara con una temporada 4 Parece que la insistencia de los fans ha dado frutos Pues el creador de la serie ha asegurado que está trabajando en continuar una temporada final Tren Infinito se caracteriza por ser una serie dura y cruel respecto a los temas de la vida real Este es su principal atractivo pues no cualquier serie animada es capaz de darnos a entender Cómo funciona la vida Tanto como esta serie Uno de los proyectos más esperados del mundo Marvel sin duda alguna es What If En esta nueva serie exploraremos nuevos líneos del tiempo Donde algunos de los sucesos más importantes en la historia del universo cinematográfico de Marvel Ocurrieron de manera distinta Por ello la serie contará con las voces originales de los personajes principales La serie será narrada por Watu Un personaje originario de los cómics que pertenece a una raza alienígena Con el propósito de observar los acontecimientos más importantes del universo sin intervenir en ellos Esta serie consistirá de 10 episodios para su primera temporada Aunque ya se ha confirmado el desarrollo de una segunda temporada En ella podremos ver nuevamente a personajes icónicos Tales como Thanos, Thor, Loki, Nick Fury, Bruce Banner y Clint Barton Número 2 Star vs. las Fuerzas del Mal Hace mucho hice un video hablando sobre noticias acerca de esta serie Desde filtraciones hasta rumores Luego de la reunión por Zoom que tuvieron la creadora de la serie Darren F.C. Con los principales involucrados en la serie Las esperanzas de una temporada 5 crecieron aún más Luego de 3 años sin hacer este tipo de reuniones Los creadores hablaron de cosas importantes Y entre esas cosas estuvo el futuro de esta serie Solo falta esperar a las noticias más importantes Que estarán llegando entre noviembre y diciembre de este año Donde podremos saber cuál es el rumbo que seguirá Star y Marco Sí, ok, pero ¿Cuál es el plan para volver a vernos? Dime, ¿Hay un plan, no? Sí, sí, claro, claro que hay un plan Pero debes irte antes de quedar atrapado aquí Número 1 Kik Butowski Hace mucho hice un video donde confirmaba el regreso de esta serie A muchos los tomó por sorpresa Pero sin duda alguna fue una sorpresa muy agradable Kik Butowski fue una de esas series animadas Que marcó la infancia de muchos Personajes agradables y un sinfín de cosas Que nos hicieron ver que valía la pena El 31 de diciembre de 2020 El creador hizo un tuit Dándonos a entender que volverá en 2021 Luego de años veremos al doble de riesgo Con nuevas aventuras Junto con su mejor amigo Gouter Y su hermano Brad No sabemos mucho al respecto Solo esperamos que conserve esa misma esencia De sus mejores años Y bueno, este fue el video de hoy Un saludo a estos suscriptores muy buenos Que han estado al pendiente de mis videos Gracias sin más que decir Hasta la próxima Chau Chau